... Hemos podido perder el poder, pero seguimos en la brecha, defendiendo nuestras propuestas en beneficio de nuestros conciudadanos. Esas son nuestras señas de identidad. La garantía frente a la aventura, la sensatez frente a la miseria y la concordia frente al odio. Lecturas del 24M, ajustes en la cúpula del partido, pero ni grandes cambios ni crisis de gobierno. Tras la expectación generada en los últimos días, el Comité Ejecutivo del PP ha terminado con Cospedal en su puesto, a la derecha de Rajoy como Secretaría General de la Formación. Por debajo de ella, cinco vicesecretarías y una generación más joven que gana peso con nombres como Pablo Casado, Javier Maroto o Andrea Levy. A su lado, Javier Arenas, que seguirá controlando el poder municipal. O Moragas, la mano derecha del presidente que dirigirá la próxima campaña. Rajoy quiere recuperar las riendas del partido y tener más presencia. El objetivo dice atraer de nuevo al votante natural del Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Feijo aplaude esa implicación de Rajoy en las decisiones y la comunicación del partido y asegura que hay tiempo para recuperar el voto perdido. El presidente del PP gallego hablaba a la salida de ese comité ejecutivo, pero también lo hacía horas antes. En el Consejo de la Junta ya pronosticaba que Rajoy haría cambios en busca del interés común y costase lo que le costase. Una vez que ha desaparecido el ruido de la posible marcha de Feijo a Madrid, la Junta continúa tomando medidas de corte social. Hoy ha aprobado la congelación de las tasas universitarias, la rebaja de impuestos y, sobre todo, el acuerdo con varios bancos para evitar desahucios por impago de hipoteca o alquiler. Los socialistas insisten en que la era Feijo en Galicia ha terminado, críticas a unos cambios que no servirán de nada, según el PSOE, que se defiende a su vez de otros ataques, porque hoy a Desteiro le ha tocado justificar su marcha al Senado. Asegura que se puede compatibilizar con su tarea como líder del PSDG, es igual, dice, que ser presidente de la Junta y del PP Gallo. Están dando la sensación como esa familia que lle cae a casa a pegazos, y lo que se dedican es, vamos a ver si pintamos las paredes, ¿no? Dio Pepe que o Fai por no ser un día sin nómina. Pepe le ha habido muchas cosas en los últimos 15 días. Si le hacemos caso a todo lo que hizo Pepe, nos trabucaremos sin lugar a dovidas. Pepe y PSOE enfrascados en discusiones y el BN era dispuesto a construir una marea gallega, dispuesto a compartir su propuesta, sin importar quién la lidere, pero ya han surgido las primeras diferencias en las negociaciones. Desde Acoruña, su alcalde Xulio Ferreiro advierte de que la oferta nacionalista está llamada a fracasar e invita a trazar ese proceso desde la ciudadanía y no desde las siglas. Estamos dispostos a compartir esa propuesta y a ponernos de acuerdo con todos aquellos que compartan este objetivo. No es cuestión de quién es o que lidera esa iniciativa. Dejamos atrás una primavera más seca de lo normal y se avecina un verano más cálido de lo habitual. Terreno de cultivo para los temidos incendios. Los equipos de prevención y extinción se preparan para que no falte nada ante una complicada temporada. La vegetación predispuesta a ser quemada, los vientos que soplarán en contra y las temperaturas que serán elevadas. En el caso de Galicia, los refuerzos serán los mismos que el año pasado. AEMET también ha hecho hoy su predicción para la noche de San Juan, buena aunque fresca. Tras más de 100 detenidos, el caso Jimmy sigue sin tener un solo acusado de la muerte del integrante de los Riazor Blues. Si ayer eran puestos en libertad tres jóvenes, menores en el momento de la pelea y un cuarto arrestado en Valencia, esta tarde el juez ha liberado a 15 de los 19 detenidos en esa tercera fase de la operación Neptuno. A todos les imputa un delito de riña tumultuaria. Lo dijo hace exactamente una semana, no esperen demasiados cambios. Eso decía Rajoy, finalmente ha sido, según sus propias palabras, una apuesta a punto antes de las generales. El presidente mantiene a Cospedal como secretaria general del partido. La rodeará de cinco vicesecretarios en lugar de tres, como hasta ahora. Dejaremos de ver a Carlos Floriano dando explicaciones. Tras la reunión de los lunes, era sustituido por el presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maillo, investigado por el hundimiento de Caja España. La vicesecretaría de Comunicación recaerá en Pablo Casado, el que fue portavoz del PP durante la campaña. Rajoy aúpa a su actual jefe de gabinete, a Jorge Moralgas, y le encarga la dirección de la próxima campaña. Javier Arenas, peso pesado del PP desde el año 91, seguirá encargándose de autonomías y ayuntamientos. El análisis que hace Rajoy del 24 mes que el PP perdió votos por culpa de la abstención y que los perdió sobre todo por la vía del centro. Para intentar recuperarlos, toma de nuevo las riendas del partido y anuncia que a partir de ahora tendrá más presencia. Ha empezado su intervención cargando con dureza contra el PSOE, al que acusa de haber abandonado la centralidad para caer en brazos de radicales, independentistas y antisistemas. Hemos pagado un precio muy alto, altísimo, por el comportamiento de algunos de los que considerábamos nuestros compañeros. Tan importante como ha sido iniciar la recuperación económica en nuestro país, es ahora ganar por el margen suficiente para evitar dar marcha atrás en esa tarea. No existe pacto de perdedores ni frente anti-PP que pueda torcer el futuro de este país si somos capaces de salir al encuentro de nuestro electorado natural. Yo voy a implicarme en esta etapa mucho más en la vida del partido, sin menoscabo de mis responsabilidades como presidente del gobierno. Entre esos perfiles que emergen dentro del PP está Pablo Casado, 34 años, de Palencia y portavoz del partido durante la campaña. Se encargará de la comunicación antes de las generales. Tras anunciar que en septiembre se entregará el proyecto de presupuesto, se confirma que no habrá adelanto de los comicios. Coordinará la campaña Jorge Moragas. Hasta ahora, mano derecha de Rajoy. Joven y sobradamente preparado, podría ser el lema seguido por Mariano Rajoy para elegir al nuevo vicesecretario de Comunicación del PP. El palentino Pablo Casado tiene 34 años, es abogado y economista. A pesar de su juventud, no es nuevo en política. Fue presidente de Nuevas Generaciones Madrid durante ocho años, diputado con Esperanza Aguirre entre 2007 y 2009 y director de gabinete de José María Aznar entre el 2009 y el 2012. Relaciones que no le han impedido medrar en el equipo de un Rajoy que ya le designó portavoz del partido durante la campaña electoral de las municipales. Tal y como reflejan los sondeos y las encuestas de confirmarse, el Partido Popular seguiría siendo la fuerza mayoritaria a nivel municipal y a nivel autonómico en España. Muchas gracias por su atención y esperamos volver a vernos en breve. De sonrisa fácil, bregado en las redes sociales, las tertulias y la relación con los medios, el PP pone ahora en sus manos precisamente lo que cree que más le ha fallado, la comunicación. Un campo en el que también tendrá mucho que decir el nuevo director de campaña de los populares para las generales. Jorge Moragas, la mano derecha de Rajoy en la sombra, se pondrá bajo unos focos que siempre ha evitado. Diplomático de carrera, este catalán de 50 años está considerado uno de los principales artífices de la estrategia con la que el PP ganó la Moncloa en 2011. Hay quien asegura que el presidente no da un paso sin él y es habitual verle ejerciendo de cicerone del líder popular en las reuniones internacionales. Ni él ni Casado son nuevos en un partido que ahora les ha elegido para renovar su cara más visible. El presidente del PP gallego se mostró convencido de que Rajoy pondría los intereses generales por encima de los suyos. Así se pronunciaba poco antes de irse a Madrid para participar en esa reunión. Núñez Eijó manifestó su confianza en Rajoy y aventuró que haría cambios coherentes que permitirían avanzar en la buena dirección. O presidente do goberno exercerá as súas competencias con absoluta imparcialidad e defendendo os intereses xerais como creo que está intentando defender custe o que lle custe. É justo convencido que os cambios serán coherentes. Serán coherentes con lo grado polo goberno ata o de agora que é moito máis que o que transmitiu. Tambén serán coherentes con que nos queda por alcanzar ata finalizar a desiglatura, que non é pouco. Creo que estamos na boa dirección. O presidente da xunta banderou a necesidade de un cambio despois de ese 24M, un giro social en seu discurso que hoxe é escenificado na reunión semanal do goberno gallego. Congelación de matrículas universitarias, rebajas impositivas e novas medidas contra os desahucios en colaboración con os bancos protagonizan os acuerdos da nova era feijo. Núñez Eijó disposto a liderar o goberno máis social. Pindar unha Galicia na que ninguén se quede fora da universidade por un problema económico. E dar as máximas facilidades de acceso a unha casa, as familias galegas, a que as familias galegas non queden sen casa por motivos económicos. Fueron os tres pilares en os que hoxe basou o seu discurso. Congelación de las tasas universitarias, bajada de un 15% dos impuestos que gravan a vivienda e o que parece haber convertido en o seu caballo de batalla, a lucha contra os desahucios. Para ello, aprobado un convenio que firmarán con as entidades financieras, prácticamente con todas as asentadas en Galicia, con un doble objetivo. O primero, tentar que nos casos de desahucios por impago de hipoteca, as familias permanezan preferentemente na mesma vivenda. En este caso, a entidade se compromete a non ejecutar o desahucio hasta que haya un acordo con a administración. As familias podrían seguir na mesma vivenda hasta tres anos, pagando unha renta de entre 0 e 75 euros. E, en segundo lugar, garantir tamén un paquete importante de vivendas baleiras coas que as entidades financeiras poidan empregarse para dar cobertura as familias desaloseadas por impago de alugueres. En este caso, as entidades se comprometen a ceder a la xunta vivendas en usufructo para un alquiler social. Os inquilinos pagarán entre 0 e 125 euros. Así culminaba el presidente gallego toda unha semana de anuncios que escenifican ese giro social, porque Feijóo é consciente de que, además de hacerlo, hai que contarlo. Como unha familia a la que se le cae la casa a pedazos e se dedica a pintar las paredes. Esa é a metáfora que ha empleado o líder de los socialistas gallegos para referirse a los cambios en el PP. Vesteiro dice que la era Feijóo en nuestra comunidade ha terminado. O secretario general de los socialistas reaparecía esta tarde en un acto del PSOE contra os recortes en sanidade. É a primeira vez que se deixa ver tras conocerse que ocupará un escaño en el Senado. Vesteiro defende la labor que va a desempeñar en la Cámara Alta a representar a Galicia e asegura que é compatível ser líder del PSDG e senador en Madrid, aunque rechaza as críticas que o acusan de ocupar o cargo por un sueldo. Al Benegal le responde que a presidencia da Diputación de Acoruña é de quem tenha tenido máis votos, é dicir, do PSOE. O acceso ao tratamento. Si fai caso de todo o que dice o BP, se equivoque. Se o gran problema que ten o Partido Popular, ten un problema moi serio de comunicación e, sobre todo, moi serio, todavía máis serio, das políticas que pon en marcha. Están dando a sensación como esa familia que lle cae a casa a pegazos e o que se dedican é vamos a ver se pintamos as paredes. A sensación que está dentro de todos os galegos e galegas é que o ciclo do Partido Popular aquí en Galicia e de Feijó se pecha definitivamente. Hay unha gran diferencia entre o apoio popular das candidaturas do Partido Socialista e as candidaturas do BNG e iso é o que a xente opina e decide no momento que vota e, portanto, eu creo que hai que respetar esas cousas. Nueva crisis en el PSOE de Ferrol. Dos miembros máis de su ejecutiva han presentado la dimisión. Críticos con la labor de Beatriz Sestallo piden que esta deje su cargo como secretaria general de la formación e tamén su acta de diputada en el Parlamento de Galicia. Los díscolos son Antonio Golpe e María Jesús López Santalla número 17 de la lista que concurrió a las municipales. Son ya cuatro con estas las renuncias que se producen en la ejecutiva local del PSDG desde o pasado 24 de maio. Califican de truculenta a actitud de la candidata en a asamblea celebrada a semana pasada y en la que dicen hubo de todo menos un análisis en profundidad de los resultados. Acusan a Sestallo de exceso de personalismo. Begoña Moreira, la ex concejala popular que con su voto dio la alcaldía de Urol al PSOE ya tiene puesto en el nuevo gobierno. Será teniente de alcalde y disfrutará de la única dedicación exclusiva. Cobrará 37.000 euros más que el propio regidor que tendrá una dedicación parcial y se embolsará 30.000 euros anuales. Moreiras, que ya ha sido expulsada del PP, será la primera teniente de alcalde, concejala, delegada de Economía y Hacienda y además tesorera municipal. Quien también ha perdido las siglas con las que concurrió a las municipales es el alcalde de Miño. Compromiso por Galicia ha retirado su apoyo a Ricardo Sánchez tras confirmarse que este ha llegado a un acuerdo de gobernabilidad con el PP. El partido le ha pedido también que devuelva su acta. Sánchez obtuvo apenas el 7% de los votos y un solo concejal, pero se hizo con la alcaldía gracias a los votos de los populares. Surgen las primeras diferencias en la negociación para construir una marea gallega. El Venega ha lanzado su propia propuesta y ha invitado a los demás a sumarse. Desde Acoruña, Xiole Ferreiro pronóstica que esta oferta está llamada al fracaso porque debe ser dice un proceso que surja de los ciudadanos y no de las siglas. Primero puso las condiciones. Un grupo parlamentar propio en Madrid. Y ahora lanza su propuesta. Estamos dispostos a compartir esa propuesta. Antes de comenzar las negociaciones con otras fuerzas, el bloque presenta su oferta. Una candidatura gallega con personalidad jurídica propia que emana del Venega. Estamos levando a cabo un proceso interno de debate para concretar a formulación de esa candidatura. Pero la oferta del bloque no encaja con los principios de las mareas que reclaman una candidatura de abajo a arriba y no de arriba a abajo. Si se da esa marea gallega ten que surdir de abajo a arriba paseníneamente. Non pode surdir máis alá de que nos apoyemos o animemos calquera tipo de acción de confluencia porque non los tres nos untemos e decidamos que eso vai para adiante. Xulio Ferreiro pronostica que la oferta del bloque está llamada al fracaso. El propio Beira se desmarcaba anoche en VIAV porque el proceso debe surgir de la ciudadanía. Temos que ser cuidadosísimos de que non pensen que agora os partidos imos intentar capitalizar o ir xirnos os directores de orquesta do proceso aquí adiante. Non pode ser. Pablo Iglesias anunciaba este miércoles que está dispuesto a que Podemos concurra desde Galicia en una marea autonómica una vía que explora Izquierda Unida. Alberto Garzón pide altura de miras a otras fuerzas para crear una única candidatura. Con esta filosofía visitará Galicia este fin de semana. Será la primera ronda oficial de contactos con las mareas para crear un nuevo sujeto político sin injerencias partidistas. En Vigo la mayoría absoluta de Caballero trae consigo una reorganización de las plantillas remuneradas y del espacio del consistorio que se le adjudica a cada grupo. El PP verá reducido en casi la mitad su número de asesores y concejales con dedicación exclusiva. El gran perjudicada será la marea que además tendrá que conformarse con un cuarto de 20 metros cuadrados para hacer oposición. La octava planta del consistorio es la de los grupos políticos. En los dos primeros mandatos de Caballero solo convivían PP y Venegá. Ahora los socialistas reclaman su espacio en función de los ediles conseguidos. 195 metros cuadrados lo que le corresponde a cada grupo proporcional en metros. Las cuentas le conceden 122 metros a socialistas 50 a populares y 21 a la marea. Inhabilita prácticamente poder tener una asuntanza con un colectivo social. No entienden que un consistorio de 11 plantas no disponga de otros espacios para su uso. De momento ni siquiera han podido comenzar a trabajar en el despacho de Elena Muñoz espacio que supuestamente el gobierno local les ha proporcionado. La marea tiene despacho desde ayer a las 11 menos cuarto de la mañana. Se refiere a la cafetería no con ellos sí. Ahí estaremos hasta que nos cierren las conversaciones. En el capítulo de personal el PSOE prácticamente duplica su número de dedicaciones exclusivas y asesores y el PP se queda en la mitad de los que tenía. Se puede mejorar. Esto no es una negociación. Tendría que haber un mínimo igualitario para los tres grupos. Pero lo más llamativo es el caso de la marea. Contará con una dedicación parcial y tan solo un eventual cuando el Venegá con los mismos ediles tenía dos dedicaciones exclusivas más y otro asesor. Una cesión por la cooperación en la tarea de gobierno en un acto de generosidad. ¿Unos años y la marea va a apoyar las organizaciones fiscales o va a apoyar las iniciativas del gobierno? Pues precisamente como no lo sé y no me lo han dicho no puedo posicionarme en generosidad. Parámetros de chantase. De momento nada cambia en la octava planta incluido el logo del Venegá hasta que se celebre el pleno de organización la próxima semana. Olvídense de FIU como tal porque Convergencia y Unió no se presentarán juntos a las elecciones del 27 de septiembre. El matrimonio de siglas se divorcia tras 37 años de convivencia. 37 años unidos por una ilatina que ahora desaparece. Ruptura en el gobierno ahora también en la federación. El proyecto político de Convergencia y Unió se ha terminado se ha acabado estamos en un punto de no retorno una discrepancia de fons sobre un tema de proyecto. El proyecto es la hoja de ruta independentista la discrepancia Unió aboga por otras alternativas además de la independencia total la única que contempla Convergencia. Ayer anunciaban su salida del gobierno los tres consejeros de Unió. ¿Cuántas cosas más que el que es trenquin porque usted se vea obligado a reconocer que la independencia unilateral es inviable? Y lo único que ha aconseguit es dividir el suyo partido y trencar el suyo gobierno. Todo lo que toca en este proceso lo trenca lo divide y lo fractura. Mas intentaba quitarle hierro al asunto. Resuelto con un divorcio amistoso dice Convergencia tras casi cuatro décadas juntos. El lunes Artur Mas nombrará a los nuevos miembros de su gobierno. En Luxemburgo la reunión del Eurogrupo ha concluido sin acuerdo. Se trataba de una reunión decisiva para Grecia que el próximo 30 de junio podría entrar en quiebra si no paga los 1.600 millones de euros que adeuda al FMI. La prórroga del rescate griego estaba condicionada a la aplicación de nuevos recortes. La principal piedra en el zapato unas pensiones que Siriza se niega a recortar. Las conversaciones han durado cerca de una hora y media. Fuentes diplomáticas han calificado el encuentro como trágico y han asegurado que Grecia ni siquiera ha solicitado la prórroga del rescate poniendo sobre la mesa nuevas propuestas. El presidente del Consejo Europeo ha convocado una cumbre extraordinaria para el próximo lunes. El fracaso de las negociaciones podría derivar en un abandono del euro. El programa VIAV abordará esta noche la situación Elena con entrevistas a ciudadanos expertos y protagonistas como el ministro delegado de Relaciones Económicas Internacionales. Antes no tenía nunca en la cabeza que no podré pagar el alquiler pero ahora hay meses que no lo pagamos después de tantos años trabajando y esforzando es que ahora no tenemos nada no tenemos nada. Un hombre de 46 años ha fallecido este jueves en un accidente laboral los hechos ocurrían alrededor de las 11 de la mañana en la serrería Moedo de Redondela estaba soldando una pieza de metal cuando recibió una fuerte descarga de una máquina eléctrica hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias y personal sanitario del centro de salud intentaron reanimarlo sin éxito la víctima que llevaba más de 20 años trabajando para la empresa falleció allí mismo Mañana viernes se celebrará un nuevo sorteo para completar el jurado del caso por la muerte de Asunta Basterra segundo intento tras no conseguir los miembros suficientes y motivo por el cual ha tenido que aplazarse el inicio de la vista esta estaba prevista para el día 23 finalmente será después de agosto de los 36 elegidos dos no pudieron ser localizados y además se han aceptado 19 solicitudes entre recusaciones y excusas para no formar parte del jurado la cifra se quedó en sólo 15 personas hacen falta 20 para la primera sesión 15 de los 19 detenidos ayer por la pelea en la que murió Jimmy han sido puestos en libertad en la tarde de este jueves el juez tan sólo ha impuesto a uno de ellos la medida cautelar de acudir al juzgado cada semana a todos les imputa un delito de riña tumultuaria ninguno de los 101 detenidos hasta ahora por este caso está acusado de la muerte del integrante de los Riazor Plus ocurrió en la madrugada del martes 9 de junio dos individuos entraron a robar en el mítico establecimiento Rey das Tartas en Mondoñedo apenas 30 segundos de asalto se llevaron unos 300 euros reventaron la cerradura de la puerta principal y abrieron la máquina recreativa a golpes se supone que con una maza allí recogieron la recaudación es ya el octavo robo que sufre el negocio aunque llevaban casi un año sin incidentes esta vez falló el sistema de alarmas hay un atamor muy grande que dejo ya las cajas abiertas y les dejo dinero suelto claro para que lo menos que ya metan la mano que lleven dinero suelto porque si no si no les dejas nada a lo mejor un terror penado o más ¿me entiendes? dentro de todo lo malo peor sería que tienes empleados y todos que en pleno día pues como pasa en muchos sitios tanto locales de restauración como áreas que en pleno día te vengan con cuchillo con una pistola y entonces mira el dinero el dinero al final el juzgado de instrucción número 5 de Madrid ha localizado y embargado 29 fincas que pertenecerían al que fue presidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa las parcelas las parcelas figuraban en el registro de la propiedad de TUI inscritas a nombre de Kiwi España el juez considera que esa sociedad estaba controlada por Fernández de Sousa a través de ella habría vendido acciones de Pescanova sin comunicárselo a la CNMV a día de hoy la única propiedad declarada que aún no le ha sido embargada es el 7,5% de las acciones de Pescanova que todavía haber desecado temporalmente la cascada de Lézaro podría no salirle gratis a Ferroatlántica la empresa del grupo Villarmir tendrá que abonar una fianza de 8 millones y medio la cantidad equivale a lo que ganó con esa acción entre 2004 y 2011 más los intereses durante esos años la Junta permitió a Ferroatlántica secar la caída del río Chayas excepto una hora al día y los fines de semana de junio a septiembre el responsable de esa autorización el exdirector Gerald de Calidad y Evalución Ambiental está siendo juzgado la Fiscalía pide para él año y medio de cárcel por un delito contra el medio ambiente el juez considera Ferroatlántica partícipe a título lucrativo a la carga vuelven las orquestas de Galicia trompeta en mano han recorrido y las calles de Santiago para reclamar mejoras en el sector por ejemplo un IVA cultural reducido ahora mismo está en el 21% o que la verbena sea declarada patrimonio cultural tras la animada marcha se reunieron con los distintos grupos del parlamento para solicitar su apoyo aseguran que llevan con el mismo régimen desde hace 50 años y que a este paso desaparecerán es el futuro de 400 agrupaciones y de hasta 4000 profesionales el que está en juego es una de las preguntas que muchos festeiros se hacen estos días hará bueno en San Juan pues ya les podemos decir que será una buena noche la del próximo martes 23 de junio lo dice la agencia española de meteorología aunque matiza que de madrugada bajarán las temperaturas vamos que no estará de más llevar ropa de abrigo hoy con la vista puesta ya en el verano la EMET ha hecho pronóstico un avance de cómo vendrá la estación estival será más cálida de lo normal una tendencia que ya arrastramos esta primavera la cuarta más calurosa desde 1971 así que ojo con los incendios porque se avecina un verano complicado revisan que todo esté preparado les abrimos un poco para ver que tienen agua y la presión suficiente En Madrid 2.641 efectivos 513 vehículos y 9 helicópteros se preparan para un verano muy complicado mucha vigilancia en las zonas forestales y colaboración ciudadana En Andalucía el Infoca ha destinado 164 millones de presupuesto y 4.500 efectivos extra El principal problema es que la vegetación está muy predispuesta para ser quemada No ha llovido apenas y el monte está seco pero no son los únicos factores para que se propaguen los incendios Como es la existencia de vientos persistentes vientos secos vientos que continúen prácticamente soplando con intensidad durante la noche Es lo que ocurrió el pasado verano cuando el fuego arrasó el mongó entre Edenia y Javea En Cataluña lo que más preocupa el estado de los bosques El 70% son privados y no se han limpiado matorrales ni ramas caídas En Galicia los refuerzos serán los mismos que el pasado verano pese a que el riesgo es mayor Es deficitario con lo cual al final los brigadistas se ven cojos a la hora de poder desarrollar su trabajo Este año la sequía y las altas temperaturas agravan la situación general en toda España Hoy en Historias del Tiempo vamos a hablar de las alturas de cómo se forman las cordilleras las montañas y por qué llega un tope de altura en el que ya no pueden medir más Xavi, buenas noches Buenas noches Y también de cambio climático que hasta el Papa hoy ha hablado de cambio climático ha hecho un llamamiento a todos para afrontar juntos este reto planetario y nosotros hoy también vamos a hacerlo vamos a hablar de la cordillera del Himalaya en concreto del Everest la montaña más alta del mundo según estimaciones científicas en el año 2100 podría perder el 99% de los glaciares y esto Lucía sería terrible porque el agua que produce el Himalaya depende nada más y nada menos que mil millones de personas Y eso que está muy lejos de aquí pero hasta nosotros dependeríamos en cierto modo de esa montaña Venga pues nos vamos a las alturas Hace 350 millones de años la Tierra estaba formada por un único continente llamado Pangea Esa unión permaneció estable durante mucho tiempo hasta que hace 200 millones de años se fragmentó y poco a poco fue dando forma a los continentes que tenemos en nuestro planeta Un proceso que aún sigue activo en nuestros días La India por ejemplo continúa separándose de la Antártida y uniéndose a Asia Como resultado de la colisión entre la placa India y la de Eurasia se ha formado uno de los sistemas montañosos más importantes que existe el Himalaya Mientras no termine ese acoplamiento el Himalaya seguirá aumentando en altura unos cuantos milímetros cada año aunque serán compensados por la erosión el proceso natural que se encarga de rebajar el relieve El Himalaya alberga la montaña más alta de la Tierra el Ebrex conocida como el Techo del Mundo Su altura es de 8.848 metros Algunos científicos comentan que aún sigue elevándose y que podría llegar a alcanzar los 9.000 metros Lo que sí es seguro es que Inmóvil no permanece De hecho durante el terremoto registrado en Nepal el pasado abril se desplazó 3 centímetros hacia el suroeste Pero seguramente esos 9 kilómetros si llega realmente a alcanzarlos será la altura máxima que pueda llegar a ascender el Ebrex y cualquier otra montaña de la Tierra Una fuerza impide rebasar esa cifra La gravedad La gravedad no tiene la misma influencia en todas las zonas de la Tierra Veámoslo con un ejemplo gráfico Esta es la imagen del planeta que estamos acostumbrados a observar y así es a simple vista Esto lo comprobaron in situ los tripulantes del Apolo 17 Tomaron esta fotografía en diciembre de 1972 a una distancia de 45.000 kilómetros La imagen muestra la Tierra completamente iluminada ya que los astronautas tenían el Sol detrás cuando la tomaron Fue bautizada como la Canica Azul Pero si echamos mano del GOCE un satélite de la Agencia Espacial Europea que estudia la gravedad terrestre fíjense cómo es realmente No se trata de una esfera perfecta sino de un geoide una especie de bola arrugada El mapa lo que está mostrando es la influencia del campo gravitatorio en diferentes puntos de globo Ni siquiera desde aquí la cima del planeta podríamos escapar de nuestros actos El Everest afronta este siglo el reto de su vida Según los modelos científicos de cambio climático podría perder el 70% de los glaciares en el mejor de los casos y el 99% en el peor de los escenarios Y este es un contratiempo muy grave Tras la Antártida y el Ártico el Himalaya es la mayor reserva de agua dulce mundial Sus cerca de 55.000 glaciares son el suministro de agua para muchos ríos que dan de beber a mil millones de personas en Asia A medida que los glaciares van desapareciendo hay menos agua provocada por el deshielo y como consecuencia una cantidad menor de agua disponible para consumo humano y agrícola Los autores de una investigación reciente sobre los efectos del calentamiento global sobre el Everest añaden a esta preocupante estimación una terrible realidad El deshielo ha comenzado ya hace años y con el efecto invernadero actual va a ser muy difícil frenar la tendencia Bueno, nos hemos aventurado hoy un poquito hablando de cómo vendrá el San Juan lo cogemos con pinzas como siempre dicen que podría ser bueno aunque fresquito ¿Cómo va a venir la jornada de mañana? Pues con tiempo anticiclónico pero con un matiz porque tenemos un frente que va a rozar el norte de la comunidad así que algunas nubes por la mañana en el sur cielos completamente despejados por la tarde cielos despejados en toda la comunidad y con temperaturas altas Bueno, unas poquitas nubes y en cualquier caso solo en el norte lo vemos con detalle Este viernes Galicia seguirá con la influencia anticiclónica con persistencia de aire cálido aunque un frente muy poco activo dejará nubes en el extremo norte de la comunidad Con esta configuración esperamos cielos poco nubosos o despejados en general con nubes de estancamiento persistentes en el norte de Lugo y de forma más ocasional afectarán a puntos del norte de Acoruña Las temperaturas se mantendrán sin cambios importantes con ligeros descensos de las máximas en la mitad norte Los vientos soplarán del nordés moderados en la costa y flojos en el interior por la mañana aumentando en intensidad por la tarde cuando incluso van a alcanzar ráfagas fuertes en la costa entre Bares y Fisterra El sábado una jornada más Galicia seguirá bajo la influencia del anticiclón con tiempo muy estable Los cielos estarán despejados solamente con nubes de estancamiento en el norte de Lugo durante las primeras y durante las últimas horas del día Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos con ligeros ascensos de las máximas Los vientos seguirán soplando del nordés a la mitad norte con intervalos moderados e incluso fuertes entre Bares y Fisterra En el sur los vientos soplarán flojos de dirección variable con régimen de brisas en las rías baisas Y el viernes las altas presiones seguirán un día más al norte de la comunidad aunque se van a debilitar ligeramente y por tanto van a permitir la llegada de aire algo más frío en las capas medias y altas de la atmósfera Tendremos los cielos poco nubosos o despejados quedando parcialmente nubosos en el norte del Lugo por las nubes de estancamiento y nubes de evolución en el este de Aurense que podrían dejar algunos fenómenos tormentosos de carácter aislado Las temperaturas se mantendrán sin cambios aunque las máximas tenderán a ascender ligeramente en el norte y a descender ligeramente las rías baisas Tiempo ahora como siempre para comprobar el estado de la mar que espera este viernes En las rías baisas soplará viento del nordés por la mañana y del norte por la tarde con fuerza de 2 a 5 marejada fuerte marejada con buena visibilidad y con mar de fondo del noroeste con olas que podrían alcanzar el metro y medio de altura En la costa de la morte viento del nordés con fuerza de 5 hasta 7 fuerte marejada a mar gruesa con visibilidad de regular a buena y con mar de fondo del noroeste con olas que también podrían alcanzar el metro y medio de altura En la zona de Arte Bolívares viento del nordés con fuerza de 4 a 6 con fuerte marejada y buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas que van a superar el metro de altura Y por último en la costa de Cantábrica viento del nordés con fuerza de 2 a 4 marejadilla marejada con visibilidad de mala regular y mar de fondo del noroeste con olas que también van a superar el metro de altura Nos vamos a publicidad y a la vuelta en cuestión de 2 minutos hablamos sobre cómo los dientes de tiburón pueden ser utilizados para crear prótesis dentales para nosotros los humanos interesantísima aplicación de la que hablamos en 2 minutos Hasta ahora